Bueno, pues simplemente desde así lo que buscamos siempre es la dinamización del comercio. Desde hace años siempre teníamos la iniciativa de hacer unos premios de manera de premiar al consumidor del CCA. Y bueno, hemos dado con el sorteo esta mañana, lo hemos realizado esta mañana. Como sabéis y habéis podido observar, ha habido 15 premios de 100 euros y uno de una cafetera de Delta, que curiosamente esa persona es de fuera de Linares, lo que también supone que tenemos visitantes de fuera que invierten en el comercio de Linares. Y lo único que buscamos es simplemente eso, el premiar las personas que compran en el comercio de Linares y fundamentalmente en el inversor. Sí, sí, hemos podido comprobar que tenemos visitas de toda la provincia, fundamentalmente de Linares, pero del resto de la provincia e incluso de otras provincias y también del resto de España, como siempre es común en todas las campañas que se hacen desde ACID en el centro comercial abierto.